Empezamos un nuevo curso en Cursos de Desarrollo y esta vez vamos a intentar hacer la explicación de cómo funciona un framework como Spring y cómo funcionaría un framework con Spring Boot. Vamos a intentar ver un poquito estos dos conceptos y vamos a intentar enfocarlo de la manera más práctica posible. Entonces, vamos a pasar a la presentación y vamos viendo un poquito por dónde van los tiros. Entonces, en este caso, si os dais cuenta, tal como lo tenemos definido, tenemos esta presentación y vamos a ir viendo un poquito qué es lo que vamos a hacer. Bueno, los objetivos que nosotros tendríamos dentro de esta unidad serían saber cómo se procesa una petición web, saber cómo se define un API REST, saber cómo definir rutas de ese API REST o endpoints dentro de la aplicación, saber manejar los parámetros de ruta dentro del controlador, saber manejar un valor devuelto, saber elegir el estado que nosotros queremos devolver y acceder a los modelos desde los controladores. En el índice principal de temarios que tendríamos por aquí sería una introducción, uso de controladores, testing, API REST, testing del API REST, hacer uso del response entity, testing del response entity, el controller advice, swagger API y hardware, serían los elementos principales. Empezamos por la introducción. Lo principal que nosotros vamos a hacer a partir de aquí sería la parte de gestión de la creación del proyecto. Nosotros lo que vamos a utilizar a efectos prácticos será, vamos a utilizar la base de Spring y vamos a utilizar la base de un proyecto creado con una herramienta denominada Initializer. Esta herramienta llamada Spring Initializer lo que nos va a permitir es poder gestionar el proyecto. ¿Por qué vamos a utilizar esta herramienta? Porque es una herramienta muy sencilla que lo único que nos va a permitir es poder crear el proyecto desde cero, donde le vamos a indicar las dependencias que nosotros queremos crear del proyecto y una vez que nosotros creamos esas dependencias del proyecto podemos directamente arrancarlo dentro de un IDE y empezar a utilizarlo con lo que nosotros necesitamos. Entonces, al crear el proyecto normalmente vamos a poder escoger si queremos utilizar como base de la compilación del proyecto, vamos a utilizar Gradle o vamos a utilizar Maven. Entonces, esto ya dependería de los conocimientos previos que vosotros tenéis. Si venís de un desarrollo de Java, lo más habitual es que al menos conozcáis Maven. Entonces, nosotros vamos a enfocar inicialmente la formación para poder utilizar por defecto Maven. Si queréis utilizar Gradle sería relativamente sencillo de poder hacer también. Lo siguiente que se debería de poder escoger sería la parte correspondiente a qué lenguaje de programación queremos llegar a utilizar. Si queremos utilizar Java, si queremos utilizar Conlin o si queremos utilizar Groovy. Esto ya dependería de lo que vosotros queráis utilizar. Nosotros en el curso vamos a ir a por Java básico. A partir de aquí hay diferentes versiones de Spring Boot que nosotros podemos llegar a manejar. En este caso serían o bien Mystone, es decir, versiones finales, ¿no? O bien Snapshot que nosotros queramos utilizar. En nuestro caso siempre vamos a intentar escoger la última versión disponible que tengamos de Spring Boot a la hora de poder marcarlo, ¿vale? Dentro del apartado de Project Metadata normalmente vamos a poder escoger lo que sería el Group ID, el Artifact ID, el nombre de la descripción, el nombre de paquete principal, el sistema de empaquetado y la versión mínima de Java que nosotros queremos llegar a utilizar. En este caso normalmente será muy sencillo, siempre suele ser el nombre de la organización, el Group ID, y en el Artifact ID suele ser el nombre del artefacto, el nombre de la aplicación o biblioteca que nosotros estamos gestionando. A partir de aquí evidentemente vamos a colocar lo que sería el paquete principal de la aplicación y normalmente vamos a escoger el sistema de empaquetado. Esto evidentemente si nosotros vamos a hacer un despliegue en un servidor Java que nosotros tengamos creado previamente, pues evidentemente tendríamos que escoger Word, ¿no? El sistema de empaquetado tipo Word, pero normalmente con Spring Boot normalmente suele utilizarse el sistema de empaquetado hard para que autoarranque el microservicio, ¿vale? Y luego pues eso, dependiendo de la versión de Java, nosotros siempre vamos a intentar escoger la última versión estable de LTS que tengamos de Java. En este caso, según estamos grabando esto, sería la versión 17. A partir de aquí lo que tendríamos que hacer sería seleccionar lo que serían las dependencias correspondientes del proyecto. Entonces a partir de aquí evidentemente vamos a buscar esas dependencias o starters, que es como se suelen denominar, y a partir de aquí ya los iríamos añadiendo a nuestro proyecto. Aquí evidentemente nosotros vamos a recomendar una serie de ellas, como serían las Spring Boot DevTools, Longboard y Actuator como mínimo a la hora de poder hacerla. Y luego por el otro lado vamos a intentar colocar lo que sería la parte correspondiente a los repositorios REST, que sería la parte con la cual nosotros nos vamos a comunicar. Entonces podríamos utilizar Spring Boot REST Repositories, Spring REST Docs, los repositores Hadesplorer, incluso el Spring HATOAS, ¿vale? No hay falta que coloquéis todos, teóricamente con la primera sería suficiente, pero bueno, yo las menciono por si queréis echarles un vistacillo. Por otro lado tendríamos el apartado correspondiente a la parte de gestión del acceso a los datos, donde en este caso tendríamos la parte de Spring Data JPA, que sería el principal que nosotros podemos llegar a utilizar, a la hora de enganchar directamente contra las bases de datos relacionales. Y normalmente siempre que metemos esto también tendríamos que realizar el arranque con unos drivers, ¿vale? que normalmente se suele incluir un driver de H2 o un driver, por ejemplo, de MySQL. Una vez introducidas todas las dependencias, lo único que hacemos es pulsar en el botón de Generate y nos descargaríamos un formato zip que nosotros podríamos llegar a engancharlo directamente dentro de nuestro sistema, lo descomprimiríamos y ya lo podríamos abrir directamente con nuestro IDE, ¿vale? Y luego ya a partir de aquí, pues el IDE con el que más cómodo estéis. Podéis utilizar Intelijota, tanto en la versión normal de Community como en la versión de Pago, podríais utilizar NetBeans o incluso podríais utilizar un Eclipse for JE Developers, es decir, para desarrolladores de JE, ¿vale? Y bueno, una vez ya a partir de ahí, ya debería estar disponible lo que sería el apartado del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto más o menos hasta ahora? Hemos descrito que Spring Boot sería una especie de framework basado en Spring que va a tener una serie de dependencias dentro del proyecto. Nosotros a partir del Spring Initializer podríamos crear el proyecto de base y hemos mencionado también las dependencias básicas normales que suele tener un determinado proyecto basado en Spring Boot, nuevamente para el desarrollo de un determinado API REST. Entonces, lo que veremos en los siguientes vídeos serán los siguientes pasos, cómo poder hacerlos y paso a paso ir creando e ir explicando cada una de las funcionalidades a las cuales tenemos acceso directamente dentro de Spring Boot. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.